Desde el municipio de Quilmes lanzamos el programa Quilmes Compra en Casa para poder garantizar que los comerciantes locales sigan vendiendo y que los vecinos puedan comprar sin salir de su casa. Tenemos más de 500 comerciantes inscritos. Van desde alimentos hasta artículos de limpieza. Y comenzamos a agregar nuevos rubros autorizados por el Gobierno Nacional. Soy Paula, de Manucha. Llegamos a esta página a través de la Cámara Gastronómicos de Quilmes. Somos Lavallé, estamos acá en el centro de Bernal. Hace aproximadamente 10 días que estamos utilizando la aplicación Quilmes Compra. Implica seguridad, eso ante todo. Recibimos bastantes pedidos y incrementaron las ventas a partir de tener esta aplicación. No saben la cantidad de gente grande que tenemos que no puede salir y no tiene la posibilidad de que el hijo le esté acercando la comida. Ahora estamos acá en Casa Petén. En cuanto a la experiencia de Quilmes Compra en Casa, está bueno tener el trato con el cliente directo, en el cual te puede escribir por WhatsApp o directamente llamar. Incentivo a que la gente empiece a comprar más de su casa, que salga menos teniendo la posibilidad de que se lo podamos alcanzar. Ahora necesitamos que los vecinos y las vecinas sigan haciendo sus compras, pero sin salir de su casa. Es una manera de cuidarnos entre todos y entre todas.